Hola chicos, soy Will16 desde la sucursal del cielo de un novio para el canal Y el día de hoy, mi gente, les traigo un nuevo juego de terror para PC Así que espero que lo disfruten ¿Qué fue lo que dije? Dije disfruten, ¿no? Bueno, no sé, disfrútenlo, disfrútenlo Espero que este video les hierva la sangre de hermosura y placer Y el juego del día de hoy es Pacífico Tal vez algunos ya lo conozcan, tal vez algunos no Pero yo igual lo suelto Y como en este juego tenemos que ser como agentes paranormales Ir a una casa y echar al diablo, al demonio, al fantasma que habita en esa casa Para que se pueda vender O sea, si hay un fantasma, no se vende Así que hay que echarlo Así que para eso contraté a un equipo de casa fantasma Solo llegó uno y ese uno es Aquel que no tiene suerte, sino que la suerte lo tiene a él, hermano Y no me cansaré de decirlo La fuerza bruta El único que aunque sabe que un fantasma es intocable Aún así intenta darle diapuños, hermano Y por último, está el cracks de cracks El mejor de mejores, hermano El hombre de hombres, el más valiente de todos los valientes La muerte le teme a él, mi hermano El único que perdió la virginidad antes que su padre El Wildi Bueno, pues yo, ¿no? Eso es lo que hay Así que disfruten Vamos a jugar ¿Me dieron ya la cédula? ¿Eso? Sí, sí Ya puedo ir a las discotecas a predicar ¿Qué va a platicar usted, hombre? ¿Cuál platicar? Te dije predicar Ah, predicar Mucho menor Par, espérate que esto me va más lento Bueno, me va a quedar sordo Me va a 9 FPS Uy, marica, ¿en serio? A ver, bajo Bajo Esperame, esperame, esperame Que me va a quedar sordo Este juego suena durísimo Tente salvarla Pero fracasé Me estoy dando por vencido Prometo traer de vuelta a Gretchen Pero tengo que la mía Que ella ha perdido para siempre Ya Cartapelle Dice, salón funerario de Ludere Ofrecemos servicios en el momento que los necesita Recuperación, funerario, ceremonia, entierro, cremación Reserve una cita También ofrecemos servicios privados Uy, el OnlyFans Uy, ganarrea, pan Pana, hay que subir Hay que encontrar las llaves Vaya con la luz apagada Más, bien pro No, la chingo Cuál llave Tienes que subir Y arriba se encuentran las llaves Marica Ah, ya te he, ya te he Ya, ya te he Ya, ya te he Ya, ya te he Ya, yo también ¿Vas arriba? No, estoy con vos Me caí en la escalera Ah, pana, pana Ah, pana, imposible Pana, esto me da 9 FPS Tengo muñeca, tengo muñeca Tengo muñeca, tengo muñeca ¿Pero buena o mala? Agarra, agarra Si aún sigue aquí Eso está en peligro Entonces me ocurre una manera De tenerla para siempre Tomar las muñecas ¿Es una llave? ¿Esto qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó? Ay, padre No sé por qué no me hice No sé por qué no me hice Opa, la va a bajar Va a bajar Va a bajar Va a bajar No, pana ¿Y yo qué hago? ¿Cómo lo hacemos para que no nos quites ahí? Se fue, se fue, se fue ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene! No, no, no puede bajar No puede bajar No puede bajar Va, sí, obvio ¿Cómo no va a bajar? ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Para qué hacemos? Ella no sigue, ¿no? O sea, tenemos que buscar otra manera De entrar por las escaleras Sí, creo que sí Porque es que ahora ¿Qué hará ahí campeando? Ah, se fue, se fue Ya, estoy en la escalera Se fue escalera Uy, puerta, puerta Parse, hay que irnos de aquí rápido Vámonos de aquí, vámonos de aquí Puerta, puerta, puerta Uy, ella abrió estas puertas Vamos Vamos Ey, una muñeca, una muñeca Muñeca, muñeca Venga, yo mejor yo esta No, venga Vaya usted primero Vaya usted primero Que usted tiene la muñeca buena Entonces, si nos agarra Que se lleve la muñeca ¿La menora, la menora? Uy, uy, cuidado Cuidado con la niña Ven, tengo una llave Tengo una llave ¿Cómo la cojo? Ya Llave del salón Vení, vení Seguime, seguime Hay que ir para el salón A coger las otras ¿Para esto lo puedo abrir? Ahí lo abrí, lo abrí Venga, venga Bien, bien, bien Uy, uy, uy Escucha esta risa, ¿no? Nada, para ¿Qué, qué, qué? Por aquí tiene que haber una ¿Qué dice, hijo puto? ¿Dónde está, hombre? Llave de la Llave principal Hay que encontrar otra llave menor Venga Llave del dormitor Yo no sé, padre Escúchame el triste, pues Pase Ay, se enojó, perro Se enojó Se enojó No, perra, hijueputa Menor, menor, menor Un toro, un toro Está cerrado Está cerrado Está cerrado esa puerta Ella no está Ah, qué susto Esta perra, hijueputa No está por aquí, ¿no? Venga No está por ahí No está por ahí No está por ahí ¿Yo qué? No Está bueno Yo no sé Estamos en una biblioteca Así sabe Perro, perro, perro Perro, perro, perro Viene, viene Cierra la puerta Cierra Ya, ya, ya Vamos, vamos ¿Por dónde baja, parche? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver No ha dejado ¿Por qué? ¿Por qué aparece? ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡No, parche! Dale la muñeca Me dejaste matar ¡Pero no! ¡Eh! ¡Se la diste! ¡Se la diste! Ya, ya, ya Para, hijueputa ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Quítate, homen, quítate, homen, conorrea! Pana, estoy buggeado Pana, para, para Estoy buggeado, estoy buggeado Pana, pana, pana Porque la hijueputa no se va ¡Quítate, homen, conorrea! Mi manera es la manera de los dioses Y para no la pude espacar Pana, estoy... Pana, estoy... Pana, estoy donde vos ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! ¡Uy, güey! ¡Pucha! ¡Susto! Asustado, Potter ¡Perro! ¡Yo no la vi llegar! ¡Para, sí! ¡Yo no la vi llegar! ¡Ella! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡La menor, la menor, la menor, la menor! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Vaya, por otro lado! ¡Vaya, por otro lado! ¡Vaya, por otro lado! ¡Ella, no te hace nada! ¡Pasa, pasa! ¡Vení, vení por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vámonos, vení por aquí, por aquí! ¡Vámonos, vení por aquí! ¡Vámonos, vení por aquí! ¡Eso, bajemos, 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 bajemos! ¡Hay que entrar a la biblioteca de esa! ¡No, corre, joder, puta! ¡Me da un desespero! ¡Corre, corre! Es que como me da tan lento el juego, si corro se me laquea más, ¿sabes? ¡Pucha, se enojo! ¡Joder, pucha! ¡Parse, parse, 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 parse! ¿Vos tenés muñeca buena o no? ¡No, corre, corre, corre! ¡No me lo tengo! ¡Ay, me la quitó, perra! ¡No! ¡Eh! ¡Me chero, me chero, me chero! Tengo cerillas, tengo cerillas, tengo cerillas ¡Horrible, horrible, horrible! ¿A dónde intentaste entrar? ¡Ay, qué pasó! ¡Te agarró! ¡Nada, nada! Le doy la muñeca, le doy la muñeca ¡Ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Yo tengo leña y cerillos Ya puedo prender el fuego Aquí, aquí, MM Bajemos, bajemos, bajemos Hay que ir a los dormitorios, parse Esa hembra se va a volver a enojar Y ya no tenemos muñecas para salvarla ¡Pucha! ¡Tengo muñeca, tengo muñeca! ¡Tengo muñeca! ¿La ves? ¡Ahí está, ahí está, abajo! ¡Mando, mano, mano! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corra, perro, corre! ¡Corra, papi, corre! ¡Corra, corre, corre! ¡Corra, corre! ¡Sí, esa está por aquí! Vení, vení, entra por aquí Que aquí no está ¡Hijo de pucha! ¡Te agarró! ¡Vámonos, vamos, vamos! Cogió la muñeca, vámonos, vámonos Cogió la muñeca, vámonos, vámonos Apenas abramos esto Hay que empezar a bajar con la muñeca Mala que usted es ¡Cogí una, cogí una! ¡Vámonos, vámonos! ¡Espérate, espérate! Aquí hay una llave, aquí hay una llave ¡Epa! Tengo la llave del sótano Ya podemos ir a quemar Vamos, vamos a quemar Uy, vareta ¡Uy, por dónde baja! ¡Uy, por dónde baja! ¡Pucha! Se enojó, se enojó Papi, papi, se enojó, se enojó Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Eh, mechas, mechas! Ve, 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 cerillas Cogielas Cogielas, cogielas Aquí, aquí, aquí ¡Epa, epa, epa! ¡Pana! Yo tengo la llave, yo tengo la llave ¡Vamos! Hay que ir a quemar, hay que ir a quemar Eh, hay que encontrar la... Esa puerta que está al lado de las escaleras ¿Te acordás? Eh, aquí, aquí, aquí Ya lo aprendí Yo quemo la primera muñeca ¿Cómo pongo la muñeca? Hay que esperar a que se queme esta y quemar la otra Eh, te moriste, perra Encontrar, hay que arriesgarnos y coger... ¡Pucha! ¡Pucha! Está por aquí Sí, sí, sí Está por aquí ¡Ah, me mató! ¡Me mató, me mató! ¡Me mató, parque! ¡Oh! ¡Vea, vea, vea! ¡Andate, andate pa' el quemadero! ¡Andate pa' el quemadero! ¡Coge, coge mis llaves! ¡Coge las llaves! ¡Pucha! ¿Te mató? ¡Perra, me mató! ¡No! ¡Alimo es verga! Aquí tienen que estar las llaves Aquí tienen que estar las llaves Sí, sí, sí Por ahí está una, creo Sí, por aquí tienen que estar ¡Pucha! ¿Quién abrió la puerta? ¿Qué pasó? ¿Vos abriste la puerta? ¡Yo, yo, yo! Me asustó Me asustó ¿Llave, llave? ¿Cuál? ¿La de arriba? ¡Ático, ático! ¡Ven, ven, ven! Por aquí, por aquí, por aquí Por donde estamos? ¿Por dónde estamos? ¿Qué veo, muñeca? Dale, dale, hay que encontrar La puerta, la puerta, la puerta ¿Vos tenés cerillo, sí o qué? No está la puerta Por aquí, por aquí, por aquí Agarro una, agarro una Agarre una, agarre una Vamos, vamos, vamos Bajemos sin asco, bajemos sin asco Vamos, vamos Usted tiene que ir adelante, menor Usted tiene que ir adelante Porque usted tiene las llaves ¡Ah, pero no cogiste las llaves del sótano! Tienes que coger las llaves Está acá arriba, vana Sí ¡Parse! Por allí no, por allí no Por allí viene ella Abrí esta puerta, esta, esta Vana Por aquí, por aquí, por aquí No, aquí ya habíamos estado Aquí ya habíamos estado Aquí es, aquí es, aquí es ¿Dónde estás? No, no te veo, no te veo Me mata, me mata Te vas a matar Te vas a matar Te vas a matar, me vas a matar Me vas a matar ¿Y a dónde estás vos? Te estás siguiendo, me sigo Yo estoy intentando encontrar una muñeca buena Pero no hay ¿Te mató? Igual tengo una muñeca buena acá a mi lado Entonces, agarre la buena, agarre la buena Ya bajé, ya bajé, ya bajé, ya bajé Listo, listo, listo Ya, a quemar, a quemar Pues, pucha, parce Full perdida que me pegué ¿Está la puerta cerrada? No, 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 está la puerta cerrada Sí, 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 está cerrada, está cerrada Vana, quedan siete todavía, parce Quedan siete Creo que la madera está como por... Estaba como por... ¡Ay, me mata! ¡Pero, me mata! No, no, me apareció Un momento a otro Anda, anda Coge madera y anda para el horno Que me quemo, anda para el horno Que me quemo Para volver a la normalidad Esa menor está allá afuera, parce Esa menor está allá afuera, pana Aquí, aquí, aquí Aquí están las escaleras Vamos, vamos, parrilla Vamos, parrilla Hay que encontrar muñeca buena Pucha Viene Viene Me mata Dale la muñeca, dale la muñeca Alcanzas, alcanzas Pucha Parche, no la quemes Mientras yo estoy afuera, perro Chazapa, perro Cuántas quedan Quedan seis, ¿no? Por acá, por acá, por acá ¿A dónde, a dónde? Por allá, por allá ¡Ay, ay! ¡Para, vámonos! Me quito la muñeca, eh Me la quito Hay que irnos de aquí rápido, parce Porque ya se le pasa La buena gente muy rápido, eh ¡Para, para, queme, queme, queme ahí! Faltan cinco, pana ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A quemar, vamos a quemar, vamos a quemar! Ya estoy en el horno, ya estoy en el horno ¡Epa, epa! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema esa zapa! Vamos de aquí Hay que buscar Vamos a coger leña Acá hay leña Hay leña Detrás tuyo hay leña Detrás Malas, malas, malas ¡Ah! Le doy, le doy, le doy, le doy ¡Se la doy, se la doy! ¡Se la doy, se la doy, se la doy! ¡Se la doy, se la doy, se la doy! ¡No me deja! ¡Ya, se la doy, se la doy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es una mala, una mala! ¡Una mala! ¿Por qué no la coge? ¡No me deja! Ya, ya la cogí, ya la cogí Hay que buscar una buena Pana, y yo le intentaba dar Y no se la daba, parce Aquí tiene que haber alguna, pana ¿La cogiste? Y voy para abajo, voy para abajo ¡No, me agarró! ¡Dale la muñeca! ¡Estoy por las escaleras bajando! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Baja, baja! ¡No, no me deja mover! ¿La cogiste? Yo tengo mala, yo tengo mala Eh, voy a hacerle mala Yo no tengo nada, yo tengo nada Eh, va, va Eh, quemo, quemo ¡Nos quedan tres, pana! ¡Nos quedan tres, pana! ¡Nos quedan tres, pana! ¿Una mala? Vamos, vamos, vamos Vamos a coger manera, vamos Vamos a coger manera No, pero no es tan puta Ahora sí, ahora sí es tan puta Para ver si me buggeo aquí ¿Por qué me buggeo tanto? Bueno, no puedo salir de esta zapaca, javi Pana, estoy buggy Esto, no, me va a matar Me mató, tío No me lo creo No vengas, no vengas Ella está por las escaleras de subir Está en el, pana, está abajo esa hembra Está abajo esa hembra Si seguís por ahí, igual te la encontrás No sé, porque como ya faltan tres muñecas nada más Igual se enoja muy rápido Parce, yo todavía no he podido salir de esta asquerosa Caja Pana, ¿cómo fue que me metí aquí? No puedo salir No puedo Sí, estoy saltando, pero no sale Mira Pana, y lo peor es que ¿Cómo carajo me metí aquí? No, pana, y yo aquí buggeado Si tratas de Aparentar Algo que no eres Se exprimará La magia igual Quebrada la ilusión ¿A qué debo enfrentar Salvaje Y clenamente El milagro De vivir De vivir De vivir Gracias.